Hablando de constitucionalidades, quiero decir que si ustedes se han fijado en la Asamblea Legislativa, desde que entramos al gobierno, ha hecho uso de cada artículo que pueden de la Constitución para ponerle trabas al gobierno. Mandan a llamar a nuestros funcionarios, los vuelven a mandar a llamar. En el caso del Plan Condor Territorial, mandaron a llamar al Ministro de Seguridad, al Director de la Policía, al Ministro de Defensa, la Coordinadora del Gabinete, al Ministro de Hacienda, no una, sino varias veces. Entonces, una veintena de veces han ido nuestros ministros solo por el tema del Plan Condor Territorial a la Asamblea Legislativa. Y cuando un ministro dice, mire, ya, este día no puedo pasar en la Asamblea todas las semanas, entonces dicen, vamos a interpelarlos, porque la Constitución nos permite interpelarlos. Pues bien, ellos hacen uso de la Constitución, nosotros vamos a hacer uso de la Constitución también. El artículo 167 de la Constitución de la República le da la facultad al Consejo de Ministros de convocar a sesión extraordinaria a la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, el Consejo de Ministros ha acordado convocar a sesión extraordinaria a la Asamblea Legislativa este domingo a las tres de la tarde, para que decidamos sobre si van a votar o no por el financiamiento para la faceta del Plan Condor Territorial. Ellos, ellos usan la Constitución para cosas que no benefician al pueblo salvadoreño. Bueno, nosotros vamos a usar la Constitución para cosas que benefician al pueblo salvadoreño. Y quiero decir algo que es bien importante. La fase 3 del Plan Condor Territorial va dirigida exclusivamente a la mejora de las capacidades y las condiciones de nuestros policías y de nuestros soldados. No hay un centavo en ese financiamiento que vaya dirigido a otra cosa. Todo va dirigido a la mejora de las capacidades y las condiciones de nuestros policías y de nuestros soldados para combatir el crimen. Las capacidades y las condiciones en caso de salud, por ejemplo, con la renovación total del hospital militar para que atienda bien a nuestros soldados y que lo amplíe a toda la tropa y a los policías también. Y tener helicópteros, que no solo sirven para combatir el crimen, sino también para trasladar a algunos de nuestros agentes o soldados heridos. Ni Dios lo quiera. Pase, cuando pase, que tengan la mejor salud posible. No quieren financiar los chalecos antibalas. Es decir, ya todos sabemos que financian las pandillas. Y que sabemos que las pandillas con ese dinero, de acuerdo al decreimiento fiscal, compraron armas. O sea, financian a las pandillas para que compren armas y municiones, para que le disparen a nuestros soldados y a nuestros policías, pero no quieren financiar los chalecos antibalas para nuestros policías y a nuestros soldados. Bueno, haciendo uso de nuestras atribuciones constitucionales, hemos convocado a sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa el domingo a las 3 de la tarde. Si ellos no llegan a la convocatoria el domingo a las 3 de la tarde, si van a ir a la playa o tienen alguna cosa más importante que hacer, que velar por la seguridad del pueblo salvadoreño, pues entonces estarán faltando a una responsabilidad constitucional y nosotros tomaremos las medidas que la Constitución nos obliga, ya que los órganos ejecutivos es el garante de que se cumplan la Constitución de la República. De hecho, cuando yo juré cumplir y hacer cumplir la Constitución. Así que, vamos a convocar a los, ya están convocados, de hecho, aquí lo estamos diciendo ante los medios, domingo a las 3 de la tarde en la Asamblea Legislativa. Sí, correcto. Vamos a convocar, ya están convocados, domingo a las 3 de la tarde, a sesión extraordinaria, punto único, la aprobación de la fase 3, del financiamiento de la fase 3 del Plan Control Territorial. Si los diputados no asisten a la convocatoria extraordinaria, que por Constitución están obligados a asistir, entonces vamos a utilizar nuestros poderes constitucionales para hacer cumplir la Constitución de la República. ¿No se puede interpretar eso como una medida constitucional? No, es una medida constitucional. Quiero leer el artículo por si alguien tiene alguna duda. Artículo 167. Corresponde al Consejo de Ministros, numeral 7, convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando los intereses de la República lo demanden. Es un interés de la República la seguridad. Así que, es una atribución constitucional del Consejo de Ministros convocar a la Asamblea Legislativa, extraordinariamente, cuando los intereses de la República lo demanden. Así que la República les demanda que estén todos a las 3 de la tarde, el domingo, en la Asamblea Legislativa, para sesión extraordinaria, para conocer como punto único el financiamiento del Plan Condor Territorial. Si no asisten, usaremos nuestros poderes constitucionales para hacer cumplir la Constitución.